Bueno, bueno mi gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vlog Haré por lo menos... ¿Cuántos vlogs he hecho en mi canal? Bueno, no sé, los que sean, ¿vale? No soy de hacer vlogs, pero bueno, ya que estamos, me vi de viaje Ni tan mal Bueno, como ven el título, Crucero Daisy Bueno, sí, básicamente como soy un youtuber de Nintendo Y me voy además de viaje a un crucero, pues no sé, digo yo Me voy al Crucero Daisy, ¿sabes? Bueno, se parece bastante Vamos a comentar, pues no sé, referencias, que eso nos pasa a la cabeza De lo que sea Bueno, vas a tener bien el crucero porque vamos a ir al Mediterráneo Vamos a ir a tres ciudades de Italia Tenemos que ir a Barcelona, ¿vale? A coger ahí el crucero Ya pues ahí partimos Pero bueno, no me voy a enrollar mucho en este vlog, ¿vale? Básicamente voy a ir a los momentos clave Esto es más que nada un vídeo que para mis suscriptores, ¿sabes? Incluso si no estás suscrito al canal y quieres verlo, te interesa También te puedes quedar, por supuesto Pero hombre, sobre todo si me quieres conocer un poquito más Ya que no estamos jugando ningún juego Básicamente me voy a ir a vacaciones Pues bueno, puedo seguir algunas cositas Bueno, bueno, antes de seguir con el vlog Os quiero comentar Bueno, esto ya mucho más tarde haberlo grabado Porque se grabó en verano Y tenía pensado subirlo Pero decidí no subirlo Y he pensado Esto lo puedo subir a modo especial Por ejemplo, el especial 7.000 suscriptores De verdad, chavales Ya que nos vamos acercando más a las cifras de los 10.000 Para no tener que esperar a los 10.000 para subir el vlog Porque ya sería demasiado tiempo Y bueno, chavales Más que nada deciros Muchísimas gracias a todo el apoyo que les estoy dando al canal Tío, pues 7.000 suscriptores Significa muchísimo para mí Y por eso quería hacer algo especial Que no es ni Nintendo Ni es Mario Kart Es un vlog Como el especial mis suscriptores Un vlog tela de guapo Que os recomiendo que lo veáis Y nada, pues esta vez me pilló de viaje Incluso lo demás Y dije, bueno, que no grabo un vlog Para un vídeo especial en el canal Así que así ha sido Significa muchísimo para mí Esta cifra No me enrollo más Y espero que os guste mucho el vlog Aquí preparándolo Aquí está un poquito chudasco Aquí estamos en el setup Voy a intentar hacer lo mejor que pueda No soy vlogger Soy youtuber de Nintendo Vamos a ver cómo se nos da Y que salga lo que sea Así que, vámonos que nos vamos Bueno, chavales Estamos aquí en el aeropuerto Si estamos entrando Que tenemos que facturar y eso Pues veis la maleta Cuando estemos en el crucero, tío No vamos a tener conexión a internet Así que, pues nada Bueno, no pasa nada Me acabo de ocurrir la vida Así, una semanita de vacaciones También os quiero contar un poquito Mi rutina, lo que hago día a día Aunque sea en un barco Pero bueno, hay bastantes cositas De los consejos, sí De la vida en general Y cositas que estoy seguro Como va a meter esa parte de Nintendo Bueno, mira, chavales Estamos aquí en el crucero No se ve muy bien, tío Pero la verdad que es una monstruosidad O sea, mira Hay un tobogán que sobresale, tío Dios mío Oye fucking locura Desde aquí se ve mucho mejor Estamos ya aquí en el crucero, ¿vale? Bueno, aquí como veis Pues ya estamos navegando Sí que podéis haber grabado más vídeos Porque hemos estado, pues bueno En Barcelona, ¿no? En un hotel Porque ahí Antes de salir, ¿no? Que de dónde sale el crucero Y bueno, tío Pues también quiero ir a entrenar Porque también en gimnasio, tío Este crucero es una locura Tiene muchas piscinas Tiene tirolina De hecho también tiene una máquina de arcade, ¿vale? Y de hecho también podemos jugar Más de cara de arcade Que lo voy a enseñar otro día O la jugaremos en un vídeo aparte En el canal Mirad qué bonito todo, tío Está increíble ¿Dé hecho? Ahí está ¡Suchava! Mira que vistas, tío, o sea, es una maldita locura Mira aquí bien, se ve todo, tío Ahora mismo estamos en Cannes, ¿vale? Estamos en Francia O sea, yo nunca me he ido de un crucero El crucero de ahí sí que hice Pues sí que se parece un poco, eh, tío Respecto al tema de, no sé, tener muchas cosas Hay un, bueno, un mini parque acuático Donde te puedes tirar por unos toboganes La verdad que las vacaciones, genial O sea, me están gustando mucho, tío Y así, totalmente desconexión Yo con que estoy de vacaciones, tío Sigo entrenando De vacaciones no, tío, entrenar Lo mejor que puedes hacer en tu vida Esto es el can de aquí Está aquí Allí está el puerto Mira el puerto Deportivo, ¿lo veo o no? Sí Allí hay otro puerto Marcos ha atracado Otro puro suelo no ha atracado Sí Vale, vale Aquí queda un poquito de yuyu, ¿vale? Que mira, dice What's your step, tío Y mira, bro Ya lo que estoy pisando, loco Qué mal rollo, tío Que hay otra piscina ahí abajo, ¿sabes? Dios mío, qué faquil locura Es que miro para abajo, tío Un poquito de mal rollo, ¿eh? Como que te vas a caer, tío Pero, no sé Una sensación toda la de rara, ¿sabes? Hostia, además que esto tiembla, ¿eh? Buah Míralo, tío Dios Es que tiembla mucho, ¿eh? Dante, qué mal rollo, tío Pues miras para abajo O no miras, pero bueno Yo con dos huevos le miro Además que lo hacen queriendo, tío Que tiembla un poco No se nota mucho aquí en el vídeo Buah Qué locura, chaval Mira, chavales, miras esto Mira estas escaleras, tío Son luminosas, ¿eh? Increíble, tío Vamos aquí arriba Mira Voila Ahí estamos en alta mar Tío, la verdad que las habitaciones Son un poquito liosas Yo, por ejemplo, estoy en el cabarote 12.049 En la planta 12 El barco tendrá 20 plantas O sea, es gigantesco Una locura Lo que hacemos Es que nos pillamos el ascenso de aquí ¿Vale? Ahí salgo yo, ¿eh? Salgo con el equipaje de entrenar No, porque luego vamos a ir a entrenar, tío En una zona así sin buena de entrenamiento Y voy a decir ahí No sé, algunas cosillas, ¿no? Más que nada Esto contaros un poco mi vida No estando de viaje Bueno, de crucero ¿Sabes? Crucero Daisy Que, por ejemplo, nosotros queremos ir al 12 ¿Vale? Así que lo entramos aquí 12 Y me dice que vayamos al de 8 ¿Vale? Que bueno, está aquí en este caso Y hay que esperar Bueno, chavales Pues ya estamos aquí Estamos en la 12 O sea, en donde estamos Que es la planta 12 De la 12.267 a la 12.001 ¿Qué los cojones? ¿Cuántas habitaciones son, tío? O sea, bueno Camarotes en este caso Estamos en un barco Tío, o sea, esto literalmente Es un maldito laberinto, ¿eh? De la 1 a la 20.000, tío Habitaciones, 63 Aquí luego hay otro pasillo más 21 El mío es el 12.049 ¿Vale? Por lo cual estaremos cerca Ahí vamos, seguimos por los pasillos 47 Vale, pues toda la 49 es esta Ya está, pues esta es la mía Cuídate con una pulsera ¿Vale? Vamos así Y ya está Ya se ve la puerta ¿Vale? Y bueno, aquí pues no se ve No se ve una mierda No se ve una mierda Porque tengo que poner una llave, obviamente Y ya está Aquí estamos Bueno, ya se ve bien Aquí en este caso Son las cámaras de mis padres Pero bueno Que te ayude mientras, tío Bueno, pues nada Ya luego iremos al gimnasio, tal ¿Vale? Y, guau Soy una locura de barco, tío O sea, 20.000 por lo menos Tía, podría ser una idea O sea, imagínate Está la habitación una Y está en la última, tío Podría ser la 20.000 perfectamente, tío Serían camarotes O sea, no son las habitaciones Pues esto es muy pequeño, literalmente De Chile Bueno, chavales Estamos aquí en la zona de juegos Como veis Bueno, pues estos son casinos, básicamente Y estos son máquinas Pues, bueno Sí, yo creo que para apostar o lo que sea Que todavía no estamos en la edad Tenemos 17 tacos Pero bueno Nos queda un año Forma, tío Nosotros vamos a lo que vamos ¿Vale? Está muy bien decorado O sea, me gusta la sala Típico juego de retro, ¿no? Nos vamos a lo que vamos ¿Vale? Que es la máquina de Mario Kart Arcade Bueno, chavales Estamos aquí, ¿vale? En la bolera Por los bolos ¿Vale? Miren ahí como veis Vamos a ver cómo se me da esto Parece que estoy en los agujeros ¿Vale? Por lo que tienes que meter aquí los dos dedos Aquí el dedo pulgar Sabemos que sea más fácil con la bola Ay, ya, no ha desviado ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo creo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Sí! ¡Muah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Cermina! ¡Sí! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Muah! 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 Chavales, estamos aquí Estimulador de Fórmula 1 Vamos a probar A ver cómo está Vamos a darle caña Vamos a darle caña Esto ha sido como el más descaro en la vida real. Un poquito raro, está muy bien el simulador de Formula 1, píale el tranquillo y ya está, no tiene más. Y no ir a toda leche porque si no se te gira el volante e ir al coche, porque es automático, pero bueno, está muy bien la experiencia. Adiós, hasta aquí hay una caída buena. Chavales, acabamos de entrar aquí. Como veis, pues es bastante grande, tú sabes, normalito, ¿no? Bueno, nada, vamos a empezar pues aquí haciendo algunas dominadas o algo, ¿vale? Ya hemos terminado de hacer cardio y nada, vamos a darle bastante caña. Bueno, pues vamos a empezar haciéndonos dominadas, ¿vale? Vamos a entrenar un poquito todo, espalda y pecho. Yo creo que bueno, que aquí entrenar, pues voy a entrenar un poquito todo, ¿no? Porque como en nuestros primeros días en el cicero y tal. No sé cuánto tiempo voy a poder ir al gimnasio, pero bueno, yo creo que ir al gimnasio es lo mejor que podemos hacer. Este de vacaciones o no, ¿vale? Porque eso va a ser más que una salud. Pero sobre todo yo entreno porque a mí me gusta, la verdad, verte bien físicamente y es muy importante. Así que déjate de estar ahí en eso sin hacer nada y ponte a hacer unas presiones. Bueno, en este caso vamos a entrar aquí en una dominada que aquí no sé cómo vamos a poder hacer una burguercha. Es literalmente el chobasco en la cabeza. No, 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 no. Me op Senior hijo. Vaya las que podía hacer, podía hacer más, pero es que esto está, joy, que te chocas ahí con el techo. Mejor físicamente es lo mejor que puedes tener. Adiós, vale, verte bien ahí en cambio todos los días. O sea, no todos los días, pero manteneros más gente de 2 o 3 días de defensive. Sato sobre todo, entre las que nos va bien por aquí, eso no ahorra el día. Todo es lo mejor que podías hacer. I'm not the type to wait around I've never hesitated But she's got me captivated So the game I'm gonna play I don't get what I want I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all listening to me Cause I run it I'm the only one that really want it I'm the only one that's really on it I'm just being honest I'm just doing everything I promise Cause I want it better enough That I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest And I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one That worked the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you that my skills are getting sharper So I'ma get charted Nah, I don't want to get retarded Get the party started Yeah, get the party started Yeah, so let me get up on it Yeah, bitch, you got me fucked up I don't know what's up Boy, that shit So, vale, estoy aquí haciendo piernas Productores, vale Básicamente a fortalecer esta parte Que como bien te lo indica Tío, nah, queríamos enseñaros una cosa Que básicamente cuando ya empiezo el entrenamiento, vale En plan empiezo Mira, de hecho me la maxi a la tele, tío Pues tranquilo, entero Nah, estoy loquísimo Me la pela, la verdad Mira, hago así, vale En plan hago el ejercicio Y aquí como veis Hay una bolita Vale, básicamente tengo que seguir el recorrido Por lo cual está genial, tío Pero está bien, tío Es como una guía Para hacer el ejercicio Como estoy yo solo Pues es difícil grabar, ¿no? Una más, una más, una más El día de pierna hay que reventarlo bastante Bueno, chavales Ya terminamos de ir al gym Una pequeña reflexión Es que si podéis entrenar, tío De verdad, entrenar Es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida ¿No sabéis, tío? La cantidad de motivación, tío O sea, que me da mi sueño Entrenar, tío Yo no puedo entrenar sin musical Literalmente tengo que estar Todo el rato con el casco, tío Escuchando Hearthime No en todo momento, tío Porque si no es demasiado bombeado, ¿sabes? Pero, hombre, sí que lo necesito, tío Para entrenar Que es lo que más me motiva, tío Y es que la verdad que entrenar, tío Hace que estés, no sé cómo más Contento contigo mismo, tío Sinceramente, la verdad que me siento tela de bien, tío Porque estás construyendo tu mejor versión Animo, tío Os animo que entrenéis Porque es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida, de verdad Soy tu mejor versión, tío Deja de estar sentado en el sofá sin hacer nada Tírate ya y hace unas 50 flexiones, ¿sabes? Bueno, te metes para un maldito gimnasio y ya está, tío O sea, ya está, bro Mira, ¿ves? Estoy chorreando, tío Bueno, estoy aquí sin camiseta Pero la verdad que me suda Es mi estado físico actualmente, ¿sabes? Bueno Detrás la cicatriz de mi espalda ¿Vale? Que no sé si se ve Que como me operé de la columna Era de cifosis Bueno, que tenéis en el canal Y os explico más a fondo Y que, bueno, mucha gente me hacía preguntas De si podía seguir haciendo ejercicio y tal Son rollosos Sinceramente Si no pudiera hacer ejercicio Después me operé de la columna Que es de una curva que tenía, tío La columna que era una operación además bastante importante Tío, mucho tiempo de recuperación Tío, no me hubiera operado Si tuviera complicaciones luego Y no podría entrenar Es lo mejor que puedes hacer, tío Construir tu mejor forma física Y luego, pues, a lo largo del día Le dedicas a tus hobbies Por ejemplo, el mío Como en mi canal de YouTube, ¿sabes? También estudiar, tío O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que la puedes aprovechar Mira, y como veis Estamos aquí en el cruzero Literalmente Estoy aquí haciendo mi vida De normal, tío Y duermo Y sigo navegando, ¿sabes? Bueno, casi también Lo más importante es dormir bien, tío O sea, si no duermes bien De verdad Por mucho que comas bien Por mucho que entres de puta madre Si no duermes bien, tío No funciona Y no vas a poder conseguir Tu mejor versión Y progresar en el gimnasio Así que duerme bien Come bien Que es lo más importante Ya está, tío Nada más No te quedes sentado al sofá Y tírate unas flexiones Y vete al puto gimnasio Tienes flexiones, chavales Mira, estamos cayendo, caco Ya está Está caer 20 flexiones Y también, además Que demasiado que he entrenado ahora ¿Sabes? Madre mía, me he reventado No puedo estar Nada, estoy muy puto mal De la cabeza Esa va Chavales, hemos entrado aquí En el acuario Vale, un acuario de Enova Mira, tío Los pingüinos Pingüinotes aquí ¿Recordáis que eso va Que lo coge Y lo tira a los tíos? Pues esto es lo mismo ¿Te imaginas? Vale, mira Hay un delfín que está Bando una pelota, tío Mira, qué locura, ¿eh? ¿Cuál con la pelota? Mira qué pez más raro Es un Koopa Troopa gigante Mira, Koopa Troopa Fácil, va a encabar a lenta el camaleone ¿Eh? ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué no se ha espiado ustedes? Mira, me leí Koopa Troopa Una pitón, tío Bueno, chavales Estos son los de birros de Bowser Larry, Wendy Y... Están aquí todos ¿Eh? Están comiendo lechugas Pero no se va con bote final Por favor, decirme Que esto se parece Un cuadro del Mario 64 En un nivel de agua, tío Mira, es que tal cual, ¿eh? Solo que es versión marina, ¿no? Me parecen mucho las medusas del Mario, ¿eh, tío? Mira esto, bro Qué locura ¿Sabes la playa? Te crees que estás cogiendo plástico ¿Sabes? Pero estás cogiendo literalmente esto ¿Qué ha sido de una sensación De que os pica algo, tío? Puede ser eso Joder Este es el pez más feo del acuario, vamos Qué feo Muy feo, muy feo Es sierra, tío Dios mío Vea sierra más grande, ¿eh? No te cortan dos Voy por la mitad con una sierra Bueno, chavales Estamos aquí en Pisa, ¿vale? Es una ciudad muy bonita Hasta la torre La torre está doblada Claro, nos sacó una foto muy chula La típica foto de empujando Esa torretera de grande Así que está inclinada, tío Y parece que se va a caer, ¿sabes? Y bueno, pues tenéis la foto ahí en mi Instagram arriba ¿Vale? Pues si la queréis ver Básicamente, pues bueno Haciendo al tonto Y nada, sí Hacé un vídeo así rapidito La verdad que muy bien Me está gustando mucho Italia, tío Que son las ciudades más destacadas O el Pisa, Florencia, Roma También Genova Y nada, tío Mira qué bonito Hay que sacar la torre doblada Muy, muy, muy bonito Mirad, chavales Roma bajo la luna Bueno, en este caso bajo el sol Vale, pero nada Estamos aquí en el caliceo romano, tío Guapísimo, guapísimo Lo conocí antes del Mario Cartón Que en persona XD Cada vez flipo más con este crucero, tío Es que mira qué monstruosidad, por favor Mira qué fucking locura, tío Bueno, chavales Son las 6 y 21 de la mañana Dios mío, vaya sueño que tengo, tío Pero hay que irse temprano Guap, la verdad que es duro levantar hasta ahora Bueno, no me levanta la 6 Me levanta la 5 y media, tío O sea, cada vez literalmente me siento Me siento un emprendedor ¿Viste? Guap, tío, pero es que para irse temprano Porque tenemos que salir a las 7 del camarote Y guap, no lo Pero bueno, al menos podemos disfrutar De estas vistas, ¿vale? Que estamos ahora mismo en Barcelona Que estamos llegando Vamos, ya estamos aquí prácticamente En el puerto de Barcelona Y nada, pues ya lo vamos dejando, tío Es que bastante duro levantar a su abuela Así que pues nada Ya me da a mí que se va a tener que acabar el crucero La verdad que ha estado muy bien, tío O sea, una locura todo Me ha gustado Me ha sido enseñado un poquito Pues bueno, lo que hago Ya sea estando de crucero Estado de lo que sea, ¿no? Que conozca y un poquito más los que no me conocen Saben mis formas de hablar De ser También no sé dar los consejos De lo que sea, tío Y bueno, tampoco puedo hablar muy alto, ¿vale? Porque hay gente durmiendo al lado Y eso, tío Espero que os haya gustado mucho, ¿vale? Sobre todo que me apoyen con un fuerte like Suscríbete al canal Estiva La Capita En todas para mucho más contenido Y mucho más vlogs Y a tope, tío Para estar a tope de contenido De verdad, cosas que os gustan mucho, tío Seguir creciendo este canal Y pues nada, tío Esto ha sido, pues Ha sido un vlog más Esperemos que haya más en el futuro, tío De verdad, chavales Muchísimas gracias por todo Y por llegar a estas cifras de suscriptores Aunque bueno Que seamos pocos Confío plenamente Que vamos a llegar a muchísimo más, chavales Pero de verdad Apoyen ahí al máximo Si quieren más Que haga vlogs Y que vaya mejorando poco a poco Ya que esta carrera de youtuber Consiste ahí Mejorando poquito a poco Que sepáis, chavales Que soy todos unos máquinas Y muchísimas gracias Por acompañarme En este vlog Y en todo el recorrido hasta ahora Y mucho más Que vamos a recorrer Y no me enrollo más, chavales Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chau, chau